Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal Cocinando con Mariclori y en el día de hoy voy a estar preparando una pechuga a la hawaiana. Los ingredientes que vamos a utilizar, tengo aquí tres pechugas, los cuales corté bien finitas, así, ya está sazonada con sal y pimienta. Vamos a utilizar media taza de agua, una cucharada de azúcar morena, tengo aquí dos rebananas de piña, las cuales corté en pedacitos. Tengo tres slides de jamón, que este es el jamón que estoy utilizando, jamón ahumado. Tengo media cebolla blanca y vamos a utilizar bacon en bites. Lo primero que vamos a estar haciendo es poner a ablandar nuestra piña. Voy a poner la piña aquí en una ollita, junto con la cucharada de azúcar. Y la media taza de agua. Y esto vamos a esperar que se cocine. Si hablan de la piña, lo voy a dejar en número 6 y lo voy a tapar. Lo voy a tapar. Y ahora les voy a enseñar lo próximo que vamos a estar haciendo. Lo próximo que vamos a estar haciendo en un sartén, le voy a estar poniendo un poquito de aceite, un chorrito. Junto con bacon. Vamos a esperar un minutito y luego le vamos a estar poniendo la cebolla. Ahora le vamos a estar añadiendo la cebolla. Vamos a esperar que la cebolla esté ablanda un poco para luego estar poniendo la pechuga. Ok, ya está listo el bacon y la cebolla. Lo próximo que vamos a estar haciendo es, poniendo las pechugas, las vamos a poner aquí encima. Así. Las vamos a poner todas. Y vamos a esperar que se cocinen por ambos lados. Han pasado 5 minutos, lo que voy a hacer ahora es que las voy a estar volteando. Miren, un trocito se va viendo esto. Ahora lo que vamos a hacer es esperar que se cocinen por el otro lado y luego les voy a enseñar lo próximo que vamos a hacer. Ya está lista la piña, la voy a apagar. Miren cómo se ve. La voy a poner aquí en un platito y la vamos a reservar para luego ponerla encima de las pechugas. Y a este punto lo que vamos a hacer ahora es que le vamos a estar poniendo el jamón. Lo ponemos por encima. Estos eran 3 slides de jamón. Le vamos a añadir la piña. Esta piña se me olvidó decirle que es fresca, pero pueden utilizar también piña de lata. Y si no tuvieran azúcar morena, le pueden añadir azúcar blanca. No hay ningún problema, va a quedar igual de rica. Nadiemos la piña. Y lo último que le vamos a estar añadiendo es queso. Este es el queso que estoy utilizando, queso mozzarella. Esta es la cantidad que ustedes desean. Miren qué rico se va viendo esto. Ahora lo que voy a hacer es que voy a estar bajando mi temperatura. La tengo ahora mismo en 6. La voy a bajar a número 4 hasta que el queso se derrita. Ya está listo. Lo último que voy a hacer es que le voy a poner perejil seco. Esto es opcional. Esto huele riquísimo. Lo que voy a hacer ahora es que lo voy a platear. Les voy a enseñar con qué lo voy a acompañar. Lo voy a acompañar con una ensalada verde. Miren qué rico se ve esa piña. Y el queso así derretido y todo. Esto huele riquísimo. Espero que les haya gustado esta receta. Recuerden que aquí abajito en la cajita de descripción siempre van a estar todos los ingredientes para que se les haga más fácil. Si no te has suscrito, suscríbete. Dale share y like. Hasta el próximo video. Gracias.